El lunes se dedicó al liderazgo con dos conferencias magistrales y la participación de tres empresas exponiendo las herramientas y políticas que hacen de sus empresas líderes en la gestión del recurso humano. Siempre pensamos en términos de responsabilidad social empresaria, pensamos en filantropía, pensamos en lo que la compañía tiene que hacer hacia afuera por la sociedad y olvidamos que la caridad bien entendida empieza por casa. No podemos hacer responsabilidad social hacia afuera si no hacemos hacia adentro y esto está íntimamente vinculado con lo que hacemos con nuestros colaboradores. Todo lo que sea comunicaciones es algo que debemos también enfatizar, pero comunicarse no significa mandar un boletín y listo, ya está, ya me comuniqué. Es cómo nos comunicamos, no solamente a través de palabras sino también a través de acciones. La responsabilidad social es muy rentable, el tema es que hay que enseñar, a los empresarios de cómo hacerlo, para hacerlo bien, que no solo genere un beneficio social y ambiental sino también económico. Y veo mucho interés y mucha participación de parte del empresariado en el país para que eso suceda. El almuerzo de inauguración congregó a casi 300 empresarios y ejecutivos, que contó con la presencia del presidente de la República, Juan Carlos Varela. Sumarse siempre rompiendo los paradigmas, educando a los panameños, a la crema innata de los negocios de Panamá. Bueno, excelente, tanto las presentaciones de doña Marcela como Gustavo fueron increíbles, sobre una oportunidad que tiene todo el sector empresarial panameño. La verdad es que me pareció una súper oportunidad para poder compartir con las organizaciones, con las empresas y con la gente del gobierno que realmente está muy interesada en trabajar por el desarrollo sostenible del país. Martes. La relevancia de la comunicación y sus distintos canales para proyectar la imagen de la empresa socialmente responsable se debatió en un panel de cinco empresas y un laboratorio de comunicación que permitió su análisis en profundidad. El reto sigue siendo comunicar mejor, presentar mejor estas acciones, mantener una línea editorial de credibilidad e insisto, trascender no solo en el idioma español, sino llevarlo al inglés y eventualmente a otros idiomas. El reto básico que nosotros hoy día nos estamos enfrentando es tratar de llegar con un mensaje claro, contundente, que genere un cambio de pensamiento, un cambio de hábito y que se genere una cultura de sostenibilidad en una región en donde somos diversos culturalmente. El mayor reto es tratar de desligar la comunicación de la RSE de la comunicación de marca y tratar de que esa comunicación de la RSE no sea exclusivamente el lanzamiento de una campaña puntual, una acción de marketing con causa o una campaña publicitaria concreta. La RSE y los proyectos de la RSE es mucho más que eso y es todo un proceso. Esa iniciativa sumada al apoyo que nos da sumarse de poder estar en contacto, de poder tener acceso a información y a tendencias más recientes, nos coloca en una situación muy ventajosa, muy ventajosa porque estamos viendo la responsabilidad social desde una óptica y desde una perspectiva de crecimiento constante. O sea, comunicar lo que uno hace en responsabilidad social contagia, inspira, contribuye a que esto siga creciendo. Así que realmente es una sinergia, una simbiosis, no tiene fin. Miércoles, se presentaron varias iniciativas exitosas de empresas sociales inclusivas, a la vez que se celebró la Feria de Contratación Laboral de Personas con Discapacidad, con la participación de 12 empresas, miembro de Sumarse. Que la semana de Sumarse es muy importante y que tiene que ser el catalizador de las ganas que todo el mundo tiene de hacer bien las cosas y este tipo de eventos permiten demostrar que es posible, que es posible hacer cosas bien hechas teniendo en cuenta a todos. Todos tenemos derecho a tener una vida digna y pienso que un evento como este es un camino importante para conseguirlo. Porque la inclusión es un tema tan amplio y es este el mayor reto. No es un problema de dinero, no es un problema de... Incluso no es un problema ni siquiera de discriminación, sino es un problema de reconocimiento. Para la Senadis es muy importante esta alianza público-privada, donde nuestra Secretaría, junto con las empresas del Grupo Sumarse, hemos hecho esta segunda Feria Laboral de Contratación de Personas con Discapacidad, para que las personas tengan acceso a un trabajo digno, tal cual lo establecen los derechos humanos de las personas con discapacidad. Sumarse ha sido para nosotros un asesor, un asesor importante, que nos ha ayudado a hacer esto de una manera más profesional y más acertada. Creo que la participación en las mesas mensuales ha sido de mucha ayuda para asesorarnos y para nosotros los talleres de sensibilización han sido un factor clave también. Hemos aprovechado mucho estos espacios para que nuestros líderes y colaboradores de nuestras áreas se sensibilicen en este tema porque creo que ese es el primer paso. De hecho, en mi experiencia personal, mi sensibilización fue la feria del año pasado y desde allí yo tomé el rol de encargarme de este proyecto. Jueves. La última jornada presentó los retos y oportunidades de la sostenibilidad, con cinco empresas presentando su forma de enfrentar los retos y oportunidades de la RSE en Panamá. La sostenibilidad es pensarnos sosteniblemente, que es proyectarnos al futuro, que lo que hoy hacemos tiene consecuencias. Si hoy queremos vivir bien, que ese vivir bien no signifique necesariamente que vamos a limitar las posibilidades, las opciones y las capacidades de vivir bien de las generaciones futuras. De eso se trata y eso es lo que pretendemos. Y como cierre, un almuerzo en formato Pechacucha, un formato de presentación novedoso en el mundo empresarial que nos acercó a temáticas fuertemente vinculadas con la sostenibilidad global. Pues a mí me tocó ser parte del experimento Pechacucha que implementaron para el cierre de la Semana de la RSE y la verdad es que fue súper emocionante. La Semana de la RSE a lo largo de estos tres últimos años ha tenido una evolución importante en tema de comunicación y eso es importante, ese es un logro grandísimo para los que estamos y estamos apasionados por la responsabilidad social corporativa. Fue gratificante porque fue empático, el público tenía muy buena actitud, había una vibra muy positiva en el ambiente y eso nos permitió fluir a todas, nos aplaudieron al final, así que quiere decir que lo hicimos bien. Bueno, ha sido una experiencia súper divertida, yo como abogada pues nunca había tenido la oportunidad de utilizar o hacer una conferencia con esa metodología, pues nosotros somos más de conferencias magistrales, más de 30 minutos, 40, hablando mucho. Entonces esta fue una oportunidad de aprendizaje súper interesante, muy puntual, que yo creo que permite llegar de una manera muy concreta el mensaje a las personas que están participando. Yo me siento muy orgullosa de la contribución social que está haciendo su marse en Panamá. Ahora creo que el reto está en moverse hacia la sostenibilidad, en ese movimiento hacia ser sostenibles, lo que implica es una necesidad de crear lo que son las alianzas público-privadas para el desarrollo y bueno, pues espero que sumarse en algún sentido pueda servir de plataforma de encuentro entre los distintos actores que tienen que estar presentes para movernos de esa realidad de negocio a una realidad de desarrollo. Yo siento que vamos a seguir sumando organizaciones y empresas a pensar en la responsabilidad social empresarial como una estrategia de parte de su negocio y que la gente, cada vez que la comprenden y actúan, están más convencidos en lo que esto les sirve y les sirve a la nación.